Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a ver el siguiente tema, vamos a ver cómo elevar un monomio a un exponente en el caso en el que tenemos coeficiente que es fraccionario, una fracción. Para esto es muy importante que hayan visto el vídeo anterior porque en el anterior expliqué qué leyes de los exponentes hay que aplicar en estos casos, así que para que entiendan bien todo lo que voy a hacer en este vídeo es muy importante que hayan visto el anterior. Bueno vamos a empezar resolviendo el primer ejercicio y lo primero que debemos hacer siempre que tengamos aquí un coeficiente es elevar ese coeficiente al exponente que está aquí arriba, es decir en este caso el tres quintos hay que elevarlo al exponente 4, lo voy a hacer por acá, tres quintos elevado al exponente 4 es lo mismo que multiplicar el 3 por sí mismo cuatro veces y luego abajo el 5 por sí mismo cuatro veces. Recordemos que el exponente nos dice cuántas veces se multiplica por sí mismo el número que está en la base, así que en este caso es 3 por 3 por 3 por 3 cuatro veces y lo mismo en la parte de abajo el 5 se multiplica cuatro veces. Al hacer esas operaciones 3 por 3 es 9, 9 por 3 27, 27 por 3 nos da 81 y abajo 5 por 5 25, 25 por 5 nos da 125 y al multiplicar 125 por 5 eso nos da 625. Así que esta fracción es el resultado de elevar tres quintos a la cuarta y luego simplemente hay que elevar estas variables al exponente 4 aplicando la ley de los exponentes que vimos en el vídeo anterior que nos decía que los exponentes se multiplican, entonces 3 por 4 nos da 12, así que queda a elevado a la 12, luego 2 por 4 nos da 8, entonces queda b a la 8 y luego aquí esta c es como si tuviera un exponente 1 y 1 por 4 nos da 4, c a la cuarta. Bueno ahora el segundo ejercicio, en este caso hay aquí un signo negativo así que también hay que recordar que si hay un signo negativo debemos fijarnos si el exponente es par o impar si el exponente es par el resultado será positivo y si el exponente es impar como en este caso que el 5 es un número impar el resultado será negativo así que aquí nos va a quedar negativo el resultado y hay que elevar 2 tercios a la quinta entonces tenemos menos dos tercios a la quinta como sabemos que el resultado es negativo ponemos aquí el menos y luego multiplicamos el 2 por sí mismo cinco veces y el 3 lo multiplicamos cinco veces y al hacer las multiplicaciones arriba nos queda 32 abajo nos queda 243 y nos queda negativo como dijimos entonces aquí ponemos menos 32 sobre 243 y ahora aplicamos las leyes de los exponentes aquí 8 por 5 nos da 40 que da x a la 40 luego queda y a la 2 por 5 que es 10 y luego z elevado a 3 por 5 que es 15 y así hemos terminado ahora los invito a que le den pausa al vídeo y que ustedes intenten resolver estos dos ejercicios y enseguida les voy a mostrar la respuesta bueno si ya intentaron hacerlo la respuesta es la siguiente para el primer ejercicio nos va a quedar el resultado positivo porque está siendo elevado a un exponente par así que el resultado es positivo 1 al cuadrado es 1 por 1 que nos da 1 7 al cuadrado es 7 por 7 que nos da 49 y luego 3 por 2 es 6 y 4 por 2 es 8 y en la parte de abajo al elevar al cubo 5 por 5 por 5 nos da 125 6 por 6 por 6 nos da 216 y aquí simplemente multiplicamos los exponentes 4 por 3 nos da 12 7 por 3 es 21 y 9 por 3 27 en el siguiente vídeo vamos a ver cómo se eleva un monomio ahora a un exponente negativo así que los invito a que lo vean muchas gracias a todas las personas que me han apoyado con su donación a través de youtube y a través de patreon por aquí pueden ver sus nombres si ustedes quieren apoyarme por alguno de estos medios pueden hacerlo dando clic al botón de unirse que aparece a un lado del botón de suscribirse o el enlace a patreon pueden encontrarlo en la descripción